Hola, ¿cómo estás? Soy Silvia. Gracias por ver este videíto. Si estás viendo este video, quiere decir que alguien está compartiendo la oportunidad de Younique y quiero explicarte un poquito de qué se trata para que tome la decisión acertada. Lo que me gusta mucho es que no hay ningún consumo obligatorio mensual. Entonces, es un negocio muy difícil para todas las personas. Y hay hombres y hay mujeres, ¿eh? Entonces, es el mismo precio de inicio desde que empezamos. No ha subido nunca el precio del kit. Entonces, es un kit con muchos productos. Vas a recibir más producto de lo que estás pagando. Y te quiero enseñar un poquito de qué se trata para que tomen la decisión acertada. Bueno, Younique empezamos en el 2012. Fue fundada por los fundadores Derek y Melanie. Son hermanos y ellos siguen estando al cargo de la compañía. Derek es el que da todos los premios, bonos, para que sea una compañía que tenga muy buenas comisiones. Y Melanie es la encargada de todos los desarrollos de nuevos productos. Porque sacamos productos, tenemos productos de cosméticos, maquillaje, cuidado para la piel. Y están cada día innovando de cosas nuevas. Estamos en seis países y seguimos creciendo. Entonces, en Younique estamos como equipo. Si tú estás viendo este video, alguna chica de mi equipo te lo proporcionó. Entonces, te lo hacen en el equipo de Las Guapas. Es una comunidad muy positiva. Todas las apoyamos y nos ayudamos. Y nos damos tips para crecer. Entonces, está muy, muy padre. Y estamos en muchos países. Estamos en 16 países actualmente y seguimos creciendo. De los mercados de habla hispana, actualmente estamos en México y en España. Y en un futuro, que espero que no muy lejano, podamos entrar a los países en Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, está muy, muy padre, chicas. Porque es algo donde hay mucha oportunidad de crecimiento. Yo pude estar cuando entramos en México y cuando entramos en España. Entonces, es algo que súper recomiendo. Es una oportunidad donde creces bastante. Ese es un kit. Ese es el kit que estaban dando anteriormente. Ahora es una caja en Beauty Box. Pero incluye mucho más producto de lo que viene en la foto. Entonces, el kit va cambiando. Ahorita, en junio de 2020, hicieron un nuevo kit. Y tienen mucho producto. Y están dando mucho dinero. Cuando compras el kit, como el aceite Oblif no está disponible, te están dando 700 pesos de dinero Unicash o 50 dólares de regreso de dinero electrónico para que puedas comprar producto. Entonces, está muy, muy padre. No hay necesidad de hacer compras obligatorias mensuales. Solamente compras tu kit. Y eso es lo que te da tu tienda en línea. Te dan tus cosméticos. Tu tienda en línea. Y tu tienda en línea, perdón. Y te va a dar la oportunidad de que te podamos capacitar. Hay un chat de soporte. Estamos en varios países. Nos ayudamos mucho. Somos súper positivas. Y siempre has que tener entrenamiento. El entrenamiento puede ser en persona. O puede ser en videos. El negocio es muy sencillo. Solo recomendar la oportunidad y los productos. Y los productos ven resultados inmediatos. Entonces, se venden muy fácilmente. Cuando usas, por ejemplo, el rímel en un ojo. Nada más. Ahí la gente puede ver la diferencia. Y también el maquillaje. El maquillaje es tan bueno que cubre el corrector. Tan bueno que cubre tatuajes. El corrector es a prueba de agua. Entonces, ves la diferencia. Es un maquillaje muy natural. Muy ligero. Pero tiene muy buena cobertura. Entonces, están muy buenos los productos. Y lo importante es que no tienen parabenos. Y no tienen plomo. ¿Ok? ¿Por qué Unique? ¿Por qué Unique? Porque Unique tenemos una misión. Una misión donde todas las mujeres debemos sentirnos valoradas, inteligentes y capaces de aprovechar las oportunidades de crecimiento. Esa es la misión de Unique. Y Unique también estamos apoyando a una sociedad donde las mujeres, de ayuda para las mujeres, que se llama Unique Foundation. Es cuando mujeres han sido violadas en su niñez. Y en Unique les está dando retiros. Es la ayuda necesaria para salir adelante de eso donde se encuentran. Para que puedan superarlo y puedan desarrollarse completamente como mujeres en la etapa de su vida que están viviendo. Entonces, está muy, muy padre. Somos una compañía con misión y con visión. Entonces, también, ¿por qué Unique? Porque los productos son distintos, distintivos y seguros. Quiere decir, los productos, vas a ver resultados inmediato con ellos. Por ejemplo, la máscara 4D, te dejan las pestañas súper, súper largas cuando te la pones. Y la puedes mostrar más en un ojo y la gente va a ver diferencia. Se ve la diferencia. ¿Ok? También porque son productos que sacan de repente productos muy únicos. Por ejemplo, el agua de rosas, el tónico de agua de rosas con esencia de pepino, con esencia de toronca. Entonces, las sombras en crema o las paletas de cejas. Entonces, las sombras también tienen muy buena pigmentación y tienen muy buenos resultados. Todos los productos no tapan los poros, no tienen parabenos, no tienen plomos y son hipoalergénicos. Quiere decir que no te van a causar alergia. Si te llega a causar alergia el producto, Unique te reembolsa el costo del producto y te lo quedas. Entonces, tenemos muchas garantías de que el producto te va a gustar. Todos los productos tienen garantía de lo Amazon 14 ya solo devuelves. Y todos los productos tienen garantía de que va a funcionar bien, garantía de calidad por 90 días. De que lo recibiste 90 días para usarlo y que te va a funcionar bien. Si se secó la máscara o se rompió el labial, la chica con la que lo compraste o tú puedes mandar este email a soporte y te van a ayudar con el reemplazo de un producto. Entonces, la verdad que tiene súper buenas garantías. Tenemos producto de todo, de ojos, de labios, de cara y también tenemos maquillaje, brochas y cuidado de la piel. El cuidado de la piel es muy distintivo porque tú vas a seleccionar lo que tú quieras. Hay una prueba para determinar tu tipo de piel o bien tú puedes escoger los alimentos que tú quieras. Por ejemplo, hay para anti-edad, hay para minimizar los poros, etc. Ahora, también porque nos pagan las comisiones a las 3 horas y media de que hiciste una compra o que alguien entró a tu tienda y compró. Te pagan a las 3 horas y media tu comisión en efectivo. Utilizamos un banco que se llama PayQuicker y puedes hacer tu dinero en una tarjeta de débito instantáneo o ocuparlo o bien hacer una transferencia. Entonces, la verdad que está muy, muy padre eso. Y lo mejor es que puedes trabajar donde quieras. Ahorita que todos estamos encerraditos en casa, puedes trabajar en tu celular, puedes trabajar en la tablet, en la computadora. No es necesario tener una computadora, lo puedes hacer de tu celular y también puedes hacerlo en presencia, por ejemplo, en tu casa o en un salón. Es como tú quieras o puedes también hacer exposiciones, en exhibiciones, etc. Entonces, la mayoría, hay muchas chicas de nivel negro que llegaban a nivel negro, que son un nivel cierto de la compañía sin tener computadora, solamente con el uso del teléfono. Estamos en 16 países y seguimos creciendo. Entonces, está muy padre porque la gente entra en tu tienda y tú puedes comprar en diferentes países o tú puedes mismo comprar en tu tienda y enviar a todos los países donde estamos. Entonces, la verdad que está muy, muy padre porque no tienes límites a tu ciudad y a tu país. Entonces, eso está muy padre para el crecimiento. Bueno, ¿ahora qué debes de hacer? Si te interesa Unique, pon un comentario en este videíto o bien comunícate con la chica que te lo envió. Lo más importante es que te comuniques con la chica que te compartió este video para que puedas estar en nuestro equipo y podamos ayudarte porque nos ayudamos por equipos. Entonces, lo importante es cuando entras en la página de ella, si entras en uniceproducts.com, vas a entrar directamente a cualquier chica y Unique va a escoger. Y sin embargo, si entras en la tienda de tu chica, por ejemplo, uniceproducts.com, el nombre de la persona que te lo recomendó, ahí vas a estar. Es muy importante que escojas a ella como patrocinadora para que ella sea la que te ayude. Porque como patrocinadora nuestra obligación y nuestra misión es ayudarte a que tú estés en el negocio. Bueno, ¿qué necesitas para ser unirte a Unique? Tienes que ser mayor de 18 años y comprar el kit. Que como te digo, el kit ha sido el mismo precio desde que empezamos. Y eso es todo. Bueno, pues eso es todo. Si tienes alguna duda, por favor, ponte en contacto con la chica que te compartió este video para que podamos ayudarte y puedas aprovechar tu kit. El kit lo compras y te va a llegar entre 3 a 5 días y te va a encantar. Bueno, estén muy bien. Hasta luego. Bye.